que le venda por ahí este ejemplar, por ahí tenemos a Samuel que no alcanza ni a panchonear vamos a ver cuál es el desempeño de su hermano Juan Pablo aquí ya vamos en la segunda ronda, ya casi se acaban, ya nada más quedan ahí cuatro vaquillas y pues bueno, son tres ya en la segunda ronda, aquí estamos de Colonia Agrícola Sáenz de Guadalcanza, de Guadalcanza, de Guadalcanza, un saludo, así que muy contentos de estar por acá todos los paisanos que son de estos rumbos de Guadalcanza, saluditos a la gente de San Luis Potosí, a la gente que es de este gusto, de lo que es el coladero y mira nada más, mucha gente, mucha gente en serio que me da gusto ver estas ciertas tradiciones de 30 años a ver Juan Pablo, acá un seis de cerveza, este primero de enero, cada primer con ese pinto que van a echar, reparte el melín así es que, tú sabes si te echas ese seisito así es que Juan Pablo, ahí lo tenemos, mira lo más muy buen pachoneo Garciano, muy bien es válida esa tumbada señores dicen que no muy bien para parecer no, costaríamos que podría ser, únicamente se le doblaron sobre las manitas Toño la gente de Tula échesela esa, muy buena lo agarre demasiado descuidado señores indica que puerta, estaba mirando al cajón y lo agarra descuidado estaba esperando desde hace rato ese espintito vamos a ver Rolandín dice que puerta Rolando ahí los tenemos, acobándole muy bien la llevuita pachoneándole Pachonea, no alcanza a pachonear enseguida Gerardo Nieto así es que Gerardo Nieto échale con todo muchacho ahí tenemos a Gerardo que no le alcanza a pachonear tampoco y vamos a tomar un descanso en lo que traen las riadas señores mientras tanto vamos a seguir disfrutando esa bonita música ahí para César Vargas y toda la raza delincada por ahí a los muchachos Horacio Torres la gente de Rancho de Ábrego saludos para todos ustedes Don Juan Ibarra, Arguello bueno aquí estamos un saludo señor los amigos claro que sí saludos para todos ustedes saludos para todos ustedes y nuevamente por ahí queremos mandar muchos muchos saludos a lo que es esta, a toda la familia por ahí Rodríguez en especial la señora Rosalinda Rodríguez hasta Houston, Texas y Lucila Rodríguez hasta Houston, Texas que está por allá y bueno aquí ahora sí que les gustaron los amigos o les decía 20, 30 años ya de tradición en este bonito coleadero y pues aquí estamos grabando para Escuelas y Caballos 2 me lo bendiga mucho y arremos esa cansa saludos hermanos saludos para todos los amigos arregadores para Jorge, para Juan por ahí para Melín todos maquillados con polvo natural mira más para ahí para Pedro Ortiz